Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast, pero también a ustedes que están aquí en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch, en todas las redes sociales veo gente en LinkedIn, veo gente en Facebook. Gracias por estar presentes aquí y quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro entrevistado del día de una empresa, como les decía, líder en el sector financiero. Recibo con muchísimo gusto a Mauricio Torres, el exdirector general adjunto de Grupo Interese. ¿Cómo estamos? Estimado Mauricio, bienvenido aquí a Ideas de Negocios. Hola mi querido Miguel, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio y pues muy contento celebrando los primeros 20 años de Grupo Interese. Es lo que estoy viendo y me da muchísimo gusto. Permíteme contarles muy brevemente a la audiencia Grupo Interese, les decía, es un importante grupo de empresas muy especializado en el tema de administración de riesgos, corretaje de seguros y fianzas y bueno, también está muy posicionado en temas de plataformas tecnológicas con mucha inversión en estos temas. Y yo quiero pues también preguntarte mi estimado Mauricio, tú desde tu perspectiva, ¿cómo nos resumes? ¿Qué es lo que hace interese? nos podrás poner en palabras sencillas, llanas, ¿qué es lo que hace este importante grupo? Así es mi querido Miguel, mira, el Grupo Interese es un corredor de seguros enfocado en el negocio corporativo, es decir, en las empresas. Y bueno, pues como ya lo ha citado, a través de una solución que integra un gran servicio, las mejores plataformas tecnológicas que hay en el mercado y bueno, pues un robusto equipo de socios que brindan consultoría, bueno, pues nos aseguramos de dar el mejor servicio a nuestros clientes. Para darte algunas cifras, Miguel, interese, bueno, pues en estos primeros 20 años de vida, ha estado creciendo en los últimos años a tasas del 20%, cosa que es muy destacado en nuestro sector. Y yo creo que lo estamos logrando porque tenemos diferenciadores respecto a la competencia. Déjame decirte que hoy servimos a más de 500 clientes corporativos, clientes nacionales e internacionales y bueno, pues esto nos posiciona ya como uno de los principales corredores a nivel nacional. Creo que esos a grandes rasgos lo que hace interés. Excelente, tengo aquí un dato, ustedes están dentro del top 10 a nivel nacional entre los corredores de negocio corporativo. ¿Qué significa esto, Mauricio? Todavía, si se pudiera, más sencillo, ¿qué es este tema del negocio corporativo? ¿A qué empresas llegan? ¿Cómo llegan? ¿O con qué tipo de productos? Sí, mira, ser el top 10 significa desde luego un gran compromiso porque te ponen en la tabla de los principales competidores y bueno, pues nos obliga a ser un referente en el mercado. Y cuando tú haces la pregunta concreta respecto a el ámbito de clientes a los que atendemos, bueno, cuando hablamos del negocio corporativo, estamos hablando de empresas, estamos hablando del seguro de gastos médicos mayores que le dan a los empleados el seguro de vida, la flotilla de automóviles de los empleados, en fin, toda la gama de beneficios para empleados, entre ellos los beneficios flexibles que las empresas proveen a sus empleados como parte de su prestación o de manera voluntaria. Excelente, creo que esto nos ayuda más a comprender justamente lo que hace interés, bueno, que estén en este top 10 a nivel nacional, creo que es un punto clave y destaco esta cifra, 20% de crecimiento es la tasa que han tenido en los últimos años, interés, imagínese si la economía había estado creciendo 2, 3%, esto quiere decir 5, 6 veces más o mucho más que el crecimiento de la economía, quiere decir algo esta cifra, quiere decir que están haciendo las cosas con un diferenciador importante y ahora sí mi estimado, preguntarte en este 20 aniversario cuál es el reto de interés, hacia dónde van, dónde se van a enfocar. Así es, pues mira, ahora estamos haciendo un alto en el camino, estamos celebrando junto con nuestros colaboradores, junto con nuestros clientes, es un orgullo tener ya esta posición en el mercado, pero bueno, pues el sueño no termina aquí y los siguientes 20 años nos estamos preparando para un crecimiento más ambicioso y creo que un punto medular en el que estamos trabajando en este año particularmente complejo por la pandemia es en las alianzas, pensamos que las alianzas son las bases fundamentales hoy en día para crecer y lo estamos haciendo del lado de nuestros grandes aliados, uno de ellos Odessa Seguros, un corredor sumamente importante a nivel nacional y con una presencia muy relevante en Monterrey y también con K-Networks, una empresa especializada en consultoría en recursos humanos y bueno, también hemos visto las alianzas internacionales como una posibilidad de expandir nuestros servicios, de expandir la cobertura que le damos a nuestros clientes y bueno, hoy estamos ya con firmas con alianzas en Sudamérica, particularmente en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Perú, en Centroamérica y estamos muy cerca de anunciar también en España. Como te puedes imaginar Miguel, estamos con planes ambiciosos de crecimiento, creemos que nuestras plataformas tecnológicas y nuestra propuesta de valor tiene que ser llevada a ámbitos locales e internacionales y bueno, pues es parte del desarrollo que estamos teniendo en estos meses importantes antes de que termine el año. Me parece excelente esto que me estás contando y ahora te preguntaría, estimado Mauricio, sobre las ventajas, estos puntos que hacen la diferencia de interés frente a su competencia y que bueno, por algo están cumpliendo estos 20 años, por algo están creciendo este 20%, están destacando y nosotros desde el punto de vista como periodista, bueno, aquí hay nota y está anunciando, está anticipando, mi estimado Mauricio, que llegarán también a España, esta presencia en Latinoamérica, Iberoamérica, importante, pero te pregunto muy preciso, cuáles serían tus principales ventajas, cuáles serían tus principales diferenciadores en la, con la competencia. Mira Miguel, como lo hemos citado en varios foros, pensamos que este sector requiere de metodologías y prácticas de servicio que satisfagan a nuestros clientes, creo que ahí tenemos un gran reto en el sector. Interés tiene absoluta claridad en que la experiencia de servicio tiene que regir nuestros programas, así que hemos desarrollado la mejor plataforma tecnológica que por un lado atiende a los tomadores de decisiones, con herramientas como Business Intelligence, una herramienta que nos permite analizar datos con una profundidad muy, muy amplia, nos permite encontrar desviaciones en los programas y pensamos que ese es un gran valor para el tomador de decisión en las empresas. Pero por otro lado, no dejamos de mirar la importancia que tiene para el asegurado, para el usuario final, la facilidad en el servicio. Entonces, ahí es donde hemos desarrollado una aplicación móvil que le permite en un ángulo completo tener todos los servicios al asegurado. ¿Qué pensamos con estas plataformas? Bueno, que redondean una experiencia de servicio. Pensamos que nuestros clientes lo requieren. Hemos hecho mucha investigación de mercado al respecto y eso, Miguel, es lo que nos está posicionando. Y ahora que hemos tocado base con nuestros aliados en Sudamérica y en España, nos damos cuenta que es una propuesta de valor y que identifican en México y en el mejor corredor de seguros y fianzas, pues un aliado muy interesante para expandir su capacidad de clientes a nivel internacional. Eso pienso que en términos generales resume la propuesta de valor de interés. Parece muy interesante esto que me dice servicio y este tema tecnológico. Ahí pondría yo el énfasis, todo el tema tecnológico, hacia dónde o hacia dónde van, cómo lo están haciendo. Permíteme, estimado Mauricio, leer un poco de los comentarios de la audiencia. Gracias a José Luis Torres que nos comenta en Facebook. Dice, la información sobre seguros siempre es necesaria y muy importante, en especial por la poca cultura de prevención. Gracias, mi estimado José Luis, también José Carlos. Muchas gracias por estar presente en esta transmisión. ¿Quién más está por aquí? Déjenos sus comentarios, o el número uno al menos para saber que están presentes. José Carlos, gracias. También Emiliano Torres que manda saludos. Osvaldo Torres desde LinkedIn que dice, felicidad, se interese por sus primeros 20 años. Un gran broker dentro del sector asegurador. Gracias, Angelina GH, dice saludos. Mauricio Torres. También Fanny Ayaco que dice, muchas felicidades, se interese. Bueno, gracias a todos. Veo comentarios de José Fina, Alma Flores, Alejandro Gamboa. ¿Cómo estamos, mi estimado Alejandro? Gracias por estar en esta transmisión. Pues termino con la siguiente pregunta, mi estimado Mauricio Torres, director adjunto de Grupo Interese. ¿Por qué la importancia de tener un seguro como compañía, como corporativo? ¿Cuál es el racional que tú le dirías a la audiencia de la importancia sobre prevenir estos riesgos? Pues mira, ahora en estas difíciles temporadas por la pandemia, te podrás imaginar el valor que han asignado al tener un seguro de gastos médicos mayores y vida, las empresas y los individuos. Lo decía hace unos días, normalicia Rosas, la directora de Amis, que bueno, solo el 9%, Miguel, de la población tiene seguro de gastos médicos. Nosotros pretendemos que en estas empresas a las que brindamos asesoría, logremos diseñar programas que sean sostenibles en el tiempo, es decir, con un enfoque en la contención de costos. Creo que ese es el nombre del juego, pero también sin descuidar la satisfacción y el talento. Pensamos que hoy, más que nunca, retener el talento en las empresas se logra a través de estos beneficios. Así que yo creo que ahí está el reto en las empresas, por un lado en conservar estos programas, si es posible incrementarlos, aunque eso no está fácil en términos presupuestales hoy en día en las compañías, pero sí mantenerlos, que sean sostenibles y que desde luego satisfagan las necesidades de los colaboradores. Pensamos que ahí está el reto, ahí trabajamos todos los días, buscamos identificar mercados ineficientes y brindarles soluciones que satisfagan esas carencias. Así que ahí está el reto de interés y de los colegas en este sector, mi querido Miguel. Siempre es un gusto, mi estimado Mauricio, platicar contigo. Me da mucho gusto verte. Le envío una felicitación a este grupo, Grupo Interese, por su importante trayectoria, por estos crecimientos constantes, por estos logros, llegar al top ten. Se dice fácil, pero es complicado en un sector tan competido. Entonces, siempre un gusto. Tal vez te diría un mensaje final, redes sociales, donde consultar un poco más de interés, mi estimado. Así es. Pues muchas gracias, Miguel, porque has seguido esta trayectoria de interés en los últimos años, te lo apreciamos mucho. Y bueno, pues yo al auditorio solo agradecerles, decirles que estamos muy entusiasmados. Interese tiene el reto de posicionarse como el mejor corredor de seguros y fianzas, y lo vamos a lograr. Estamos convencidos que con nuestros socios, con nuestros asociados, con la propuesta de valor que tenemos, lo vamos a lograr. Tenemos redes sociales, en LinkedIn, en Facebook. Ahí publicamos frecuentemente sobre nuestras propuestas de valor, sobre documentos o análisis de interés general. Y bueno, pues estamos a sus órdenes y siempre a tu disposición, estimado Miguel. Son Gustacio, mi estimado Mauricio Torres, director general adjunto de Grupo Interés. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco. Te espero pronto por aquí. Que tengas buen día. Claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós a todos. Buenas tardes.